Música Buenas tardes a todos, bienvenidos a este Facebook Live que estamos organizando desde el Departamento de Prensa y Cultura de la Embajada de Estados Unidos Bueno, hemos arrancado un nuevo ciclo de charlas que queremos compartir con testimonios de distintos becarios que van a estar hablando de proyectos vinculados al COVID-19, esta nueva pandemia que bueno, está en todas partes del mundo, o en la mayor parte de él y bueno, queremos destacar un poco el lado bueno de todo esto y las cosas buenas que se han generado como consecuencia de esta pandemia En esta oportunidad, en el día de hoy, vamos a estar hablando con Alejandro Ferreira que es, bueno, amigo de la casa, becario del programa Access, hace algunos años ya programa Access que permite estudiar inglés en la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos y también becario de GES, de Global Entrepreneurship Summit que es un evento para emprendedores que se hizo, él participó de la edición que se hizo en India ya hace un par de años. Así que bueno, contentos de tener a Alejandro y mientras se va sumando la gente por ahí, aprovecho para darle la bienvenida a todos los alumni, a todos los becarios y a todos los contactos que nos siguen en la cuenta de Facebook. Es un gusto estar en contacto a través de este medio que bueno, que nos toca adaptarnos a la circunstancia y queremos estar cerca de ustedes y compartir un poco lo que se está haciendo. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Alejandro Ferreira, que en este momento está contactándonos desde la UTEC Él es docente del laboratorio de fabricación digital. Así que bueno, Ale, bienvenido Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias Es un gusto tenerte en esta transmisión y sos el primer valiente para estas transmisiones en vivo que esperemos tener durante varios jueves a las 5 de la tarde Contanos un poquito y queremos saber la verdad que cuando vimos que estaban trabajando en este proyecto desde la UTEC, nos pareció súper interesante poder amplificar este trabajo que vienen haciendo con el proyecto Co-Innovación que surge un poco a raíz de todo esto desde el Laboratorio de Fabricación Digital de la UTEC Proyecto que también hemos apoyado desde la Embajada los Makerspace, el de Fraiventos y demás O sea que también tenemos ese vínculo que ha dado muy buenos resultados en el sentido de los frutos que hemos visto de ese Makerspace este y de todo eso y bueno, contentos de ver crecer este proyecto que ustedes este lideran este así que bueno, contanos un poquito cómo nace esta idea de de Co-Innovación y en la relación con el Laboratorio de Fabricación Digital de UTEC y demás Bueno, en realidad está bueno, sí, como traer a traer a memoria estas cosas en las que ya hemos trabajado en conjunto creo que también este proyecto nace de una forma súper natural de los laboratorios de innovación abierta, de fabricación digital porque es un poco la metodología en la que ya hemos trabajado en otras oportunidades de hecho, estuvimos con lo del evento del año pasado del NASA Space App Challenge estuvimos con FabLearn que fue un evento también con esta lógica de bueno, abrirse a la comunidad y que la comunidad participe y tenga un rol protagónico en los procesos de innovación esto surge también de, bueno, de ver las tendencias a nivel internacional de lo que se estaba haciendo que se estaban produciendo cosas en los Fab Labs y el equipo de, bueno, de Ingeniería Biomédica enseguida se reunió con nosotros también nosotros les planteamos como cuáles eran nuestras ideas y bueno, empezó como a rodar primero lo que fue organizar esta idea de decir, bueno, ¿cómo hacemos esto? como amplificado y de una forma mucho más masiva pero a la vez virtual que es como lo desafiante porque digo, en nuestros eventos en los que involucramos al Makerspace la gente está ahí físicamente haciendo cosas entonces ahora era un desafío mucho más grande que bueno, por suerte se encaminó enseguida y bueno, viene funcionando muy bien Fantástico, Ale primero que nada, felicitaciones por esta gran iniciativa y contanos un poquito sabemos que están haciendo, bueno, insumos médicos con impresoras 3D pero, ¿cómo funciona en términos de logística? Bien, eso en realidad es como la parte más particular del proceso que es como lo más interesante, creo es innovador de por sí y es que, claro, en realidad el proyecto funciona basado en una red de colaboración de voluntarios que están totalmente descentralizados o sea, estamos hablando de que trabajamos con en este momento tenemos unos 350 voluntarios activos de 700 que se anotaron al proyecto y bueno, muchos de ellos son los que configuran nuestra como granja de impresoras 3D en las que se imprimen los insumos y nada, esto funciona porque los voluntarios están ahí digamos, ¿no? o sea, estamos hablando de personas comunes en sus casas que tienen la posibilidad de tener una impresora y dicen, bueno, yo voy a destinar horas de mi tiempo y de mi máquina para poder imprimir estos elementos entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es distribuimos material las que llegan de ACE, ¿no? porque digo, son los que solicitan en realidad qué se necesita producir y en qué cantidades y bueno, nosotros después hacemos como toda una recorrida que particularmente se hace los jueves donde vamos retirando lo que se imprimió y reponiendo material para que puedan seguir trabajando los bueno, el equipo de producción, digamos y el viernes se preparan todos los kits que se entregan los lunes a distribución mismo de ACE que, bueno, ellos se encargan de repartirlo en los hospitales así que es una movida muy interesante porque está totalmente descentralizada y está distribuida en, bueno un montón de livings de casas de personas que, bueno, que están donando su tiempo y que, nada, que sostienen el proyecto o sea que básicamente si tengo una impresora 3D en mi casa puedo imprimir para el proyecto de ustedes y colaborar exacto, exacto o sea, no hay como ninguna limitación de ningún tipo y, bueno, tratamos sí de garantizar que las personas no tengan que salir así que lo único que hay que hacer es como, bueno, eso disponer de cierto tiempo para cuidar de la máquina y poner a imprimir algunas cosas pero nosotros nos descargamos del resto y de que la ayuda llegue a destino ¿Cómo surge la idea, no? O sea, estaban reunidos ahí en una clase o algo y dijeron qué podemos hacer o fue iniciativa a ustedes o vino ACE y les planteó una necesidad o surgió de ustedes mismos En realidad surge de nosotros tenemos algunos grupos en los que estamos conectados como a nivel a nivel de Fab Labs o sea, tanto grupos que hay laboratorios como el nuestro en América Latina en las que estamos, bueno, compartiendo información todo el tiempo y demás y grupos también que compartimos con otros laboratorios que están en Europa o en otros países y, bueno, veíamos en esos grupos mucha actividad de miren, estamos haciendo esto estamos apoyando al sistema de salud de esta forma y demás y, bueno, en nuestro grupo interno en la universidad empezó a surgir esto de, bueno, hagámoslo o sea, veamos cómo vamos a levantar esta información que está disponible en internet y que está abierto a que otras personas lo repliquen para ver si eso tiene funcionalidad en Urubugay y por ahí en realidad es que primero investigamos a nivel interno o sea, con nuestros expertos en ingeniería biomédica de la universidad bueno, qué tan viable es esto cuando ellos nos plantearon cierta viabilidad de algunos de los insumos dijimos, bueno, vayamos a ACE a preguntarles a ellos cuáles, o sea, si realmente les sirve porque la viabilidad técnica es una cosa la necesidad es otra entonces, casualmente bueno, en este caso coincidió o sea, lo que era viable para nosotros técnicamente fabricar para ACE era muy necesario entonces ahí como que enseguida desarrollar un acuerdo fue muy sencillo y bueno, y ahí sí nos pusimos a trabajar duro en esa cuestión de cuál es la ingeniería ¿no? de la organización para qué toda esta gente pueda como trabajar al mismo tiempo desde sus casas y demás con todo lo que la virtualidad implica y además en este momento tan complejo para todos ¿no? a nivel emocional de ansiedad y de muchas cosas que bueno, nada pero sí, surge así surge de ver a otros haciendo cosas y decir, bueno corresponde que también hagamos nuestra parte con las capacidades que tenemos y bueno se empezó desde algo muy chiquito en un grupo de WhatsApp interno de nosotros del equipo y terminó convirtiéndose en esta cosa tan masiva fascinante, fascinante invito a los que están viendo la transmisión que nos vayan escribiendo preguntas que tengan para Ale y demás así este la idea es involucrarnos todos y generar una conversación pero realmente increíble y también me surge la pregunta de saber qué tipos de insumos están produciendo bien en ese caso en realidad nosotros arrancamos como evaluando cuáles eran como las primeras necesidades o las cosas que digas bueno esto vas a hacer primero y bueno surge de bueno de hace que lo primero que iban a faltar son los protectores faciales esos de cara completa digamos que se llaman face shield y básicamente son como una especie de vincha que se ajusta en la cabeza que lleva a una distancia determinada del rostro un acetato transparente que lo que hace es como oficia de primera barrera de bloqueo de todo lo que son como las gotitas que puedan salir de un estornudo de la tos o bueno todos como de sustancias que puedan llegar después a lo que es el barbijo y los lentes o sea es un elemento que se utiliza como protección primaria y que necesita de otros elementos abajo o sea los médicos lo usan con un barbijo y con lentes y demás pero bueno ayuda muchísimo a mantener como esa barrera permanente con los fluidos que puedan llegar a generar bueno una infección después también estamos trabajando en algunos acoples estamos trabajando en algunas válvulas también que pueden llegar a ser utilizadas con respiradores se están desarrollando como trabajando en algunos diseños de elementos de IoT hay un equipo que está dedicado a eso específicamente después estamos trabajando también con algunas como son unas especies como de pantallas para intubación y demás que ya se usan en otros lugares y bueno estamos viendo optimizar ese diseño encontrar una forma de fabricarlo o sea hay un montón de elementos de protección personal o de trabajo mismo con los pacientes en los que se está trabajando y bueno y tratando de mantener las puertas abiertas para dar soporte a los equipos que están desarrollando respiradores y demás que pueden contar con el apoyo de UTEC y de la red en general muy bueno y también ayer cuando hablábamos un poco haciendo la previa de esto nos comentabas por qué no empezaron por respiradores exacto en realidad creo que creo que es una cosa que hemos notado todos a nivel como de la sociedad en general y es que claro lo primero que se nos ocurre es decir bueno ¿qué faltan? están faltando respiradores hay pocos pero claro en realidad eso está sucediendo en los países que tienen una crisis mucho mayor que la nuestra en el sentido de bueno perfecto si llegamos a un punto crítico por supuesto que lo que va a faltar son respiradores camas monitores de CTI o sea hay un montón de cosas que se usan en el tratamiento en cuidados intensivos sin embargo nosotros dijimos bueno perfecto como sabemos que mucha gente se va a abocar a este trabajo y van a trabajar en el desarrollo respirador bueno empecemos por lo otro que también va a faltar y que probablemente falte antes que son los elementos de protección personal entonces dijimos bueno seamos como complementarios y no estemos todos trabajando en la misma línea es como como una cosa de las posiciones en un partido de fútbol o sea no estamos corriendo todos atrás de la pelota sino que estamos tratando de atacar otros frentes o buscar como que nuestra estrategia tenga que ver más con prevención y con ayudar a prevenir algunas cosas y bueno y eventualmente si podemos ayudar a los equipos que están desarrollando estos respiradores para uso en caso de emergencia bueno vamos a estar ahí a disposición para ayudarlos Ale una pregunta que nos llega acá a través de Facebook es de Ever García información de los tiempos de producción y de qué dependería o sea me imagino que va al tema de los insumos exacto en realidad por ejemplo las pantallas que es lo que tengo más fresco digamos cada uno de los elementos de las vinchas digamos que es lo que se imprime están llevando dependiendo de la máquina también pero llevan aproximadamente unos 45 minutos más o menos producirse cada uno que lo bueno de hacer muchas máquinas a la vez es que claro en 45 minutos de repente podés hacer 50 porque tenés 50 máquinas trabajando que no están todas juntas pero nada también vi algo particular en una de las fotos que dice si la patria me llama una de las mascarillas ¿no? ¿a qué se debe esa frase? y bueno contanos un poquito su historia bueno en realidad ahí surge una interacción en Twitter con bueno con un usuario de Twitter que sube un video en el que se ve imprimiéndose una válvula un modelo de válvula que los italianos estaban trabajando y que ya nos había llegado por la red y nosotros internamente ya habíamos arrancado esta investigación de viabilidad y habíamos impreso algunas cosas incluyendo una válvula de esas y bueno esta persona preguntaba bueno alguien que lo pueda hacer y amigos míos me etiquetaron en ese tweet y yo le respondo con una foto de bueno lo estamos haciendo como bueno desde usted que estamos empezando a trabajar en esto y le puse un hashtag que era si la patria me llama ¿no? porque todos sabemos que después de eso viene un aquí estoy yo que creo que es como esa actitud que por suerte nuestros voluntarios han demostrado de que bueno la patria llamó a estas personas y ellos han respondido y bueno y se pusieron a disposición y eso creo que nos representa bastante muy bueno una marca personal también a las a las mascarillas ¿no? que queda ahí sabiendo que también es producción de usted colaboración desde Utec otra preguntita que nos llegaba por acá de Flor Renart es me gustaría saber cómo se distribuye los elementos luego de impresos eso en realidad después de que se imprimen nosotros montamos los kits o sea son kits que cada uno tiene una vincha un acetato vienen con el elástico puesto y demás nosotros nos aseguramos de chequearlos todos de que funcionen bien los ponemos en una bolsa individual porque eso después se van a entregar como de forma más individual van en cajas unas cajas de a 75 más o menos para que facilite el transporte hasta los lugares donde se van a separar de hacer la distribución en los hospitales o sea según lo que van viendo que es como prioritario atacar digamos o sea nosotros nos encargamos hasta la parte en la que le entregamos la caja a AC con todos los kits adentro y después ellos se encargan de la logística más propia de los hospitales excelente o sea otra pregunta que nos llega por acá si tengo una impresora 3D y quiero colaborar ¿cómo me contacto con el proyecto? ahí nosotros tenemos un correo electrónico que se llama es coinnova arroba otec.eu.uy el coinnova es lleva doble n por las dudas de todos modos estamos trabajando en una plataforma que todavía no está no está terminada al 100% pero los voluntarios están ahí como metiéndole bastante que es coinnovación.org que ahí tienen van a ir teniendo información más actualizada de cómo viene el proyecto y de cómo se pueden sumar y qué pueden aportar lo van a tener ahí Ale ¿cómo hacen con el tema de los insumos? ustedes tienen gente que les está donando también se pueden contactar para donar insumos para el proyecto exacto nosotros ahí contamos con donaciones también contamos con una donación que nos hizo Santander Universidades que donó un capital para poder empezar y digo de hecho es como gran parte de lo que está funcionando el proyecto está funcionando gracias a ese año por supuesto han habido un montón de aportes individuales de personas que se comunican con nosotros a través del correo y enseguida como y eso y estamos funcionando así digo las donaciones son bienvenidas se comunican con nosotros coordinamos la logística para también no generar ese movimiento en la ciudad que estamos todos tratando de evitar como medida preventiva y bueno coordinamos y retiramos las donaciones donde sea necesario para que la gente que está mirando también tenga idea de qué cantidad se produce me decías que están produciendo una cantidad importante de insumos sí de hecho nosotros llevamos entregados ya o sea productos que ya se entregaron a ACE este lunes llegamos a los 1300 y en este momento tengo acá a la vista lo que hicimos la recorrida de los puntos que tenemos en Ciudad de la Costa al día de hoy tenemos 500 500 hinchas más así que nada según mis cálculos y cómo vienen las cosas seguramente para este miércoles para este lunes vamos a entregar otras 1500 aproximadamente o sea otros 1500 elementos más que van a sumar un total de 2800 con los que ya venimos a entregar entonces el objetivo nuestro es antes de que termine este mes entregar los 5000 los primeros 5000 con los que nos comprometimos que bueno sabemos que puede cubrir prácticamente la totalidad de la demanda de ACE ¿cuál crees que es el mayor desafío de coordinar un proyecto como este en medio de una pandemia? creo que ahí creo que hay te diría que hay dos desafíos grandes el primero de todos es la confianza creo que más que nunca hay que construir lazos de confianza con personas que nunca nunca nos vimos o sea todos los voluntarios que se suman me vieron por primera vez en una pantalla un lunes a la mañana 10 de la mañana diciéndoles muchachos podemos hacer esto juntos y no nos conocemos entonces eso de crear confianza a través de una pantalla es una tarea súper difícil y creo que es como clave para poder trabajar y lo segundo es el tema de la duración o sea esto es como cada uno que se sumó asumió una especie de compromiso por un montón de tiempo porque ya llevamos más de dos semanas trabajando juntos y es complejo sostener ese ritmo digo sabiendo que nada es toda una cuestión de coordinación de horarios cada uno tiene su familia su vida un montón de cosas que hacer y bueno y a su vez están aportando a esto así que creo que esos son los dos grandes desafíos la confianza y el sostener en el tiempo un proceso de este tipo también hablando de sostener en el tiempo imagino que también en las cabezas de quienes forman parte de un proyecto como este hoy en día se preguntarán qué va a ser después que la pandemia termine o lo que sea me parece que se está pensando en el futuro del proyecto también y cuáles son los siguientes pasos que puede tomar o sea esto mismo que se aplicó a la necesidad en este momento también puede ser útil en cualquier otra circunstancia para cubrir cualquier otra necesidad cuáles son las proyecciones que ustedes tienen exacto en realidad eso es algo que nos planteamos como algo súper interesante creo que también tenemos un compromiso como universidad de generar alguna producción académica sobre esto que es una cosa que no tiene que ser yo creo que lo mencionaba en algún momento hablando como en la interna del equipo bueno esto no tiene que ser anecdótico no tiene que ser miren lo que se está logrando cómo la comunidad logró responder a este tipo de situaciones que está es una emergencia pero sí tiene que ser un precedente de miren lo que podemos hacer si nos juntamos si alineamos esfuerzos si nos coordinamos entonces está está como ahí en el en el tintero de bueno cómo seguimos o sea hacia dónde sigue Coinnovación en qué se va a trabajar o sea cómo se van a articular estos espacios en el futuro y vamos a dejar abierto también eso a bueno el que está del otro lado en este momento en la pantalla o a los equipos de voluntarios decir a mí me gustaría hablar de tal cosa o resolver tal tema o buscar soluciones entre todos para estas cosas porque creo que también esto o sea en este caso la demanda era más sencilla porque responde a un problema colectivo después en realidad lo difícil va a ser definir bueno en qué trabajamos y bueno y habrá muchos temas muchos grupos lo ideal es seguir conectados quizá en algún momento nos sentaremos a la mesa todos juntos o no pero bueno estaría bueno que esto continúe como un modelo de mejora de la sociedad creo que lo innovador también es la dinámica de trabajo colaborativo desde que cada uno de su casa pueda aportar en cierta medida y bueno en realidad también consultarte para aquellas personas que de repente están en tu casa pensando en comprarse una impresora 3D más o menos cuáles son los costos que tiene una impresora 3D y bueno ahí en realidad digo hay distintos tipos de impresora también va a depender de bueno la disponibilidad en el mercado también o sea hoy en día en internet podés conseguir una impresora desde 200 dólares o sea como una impresora básica con la que podés trabajar y no hay ningún problema hasta bueno el precio que sea en el entorno de los 500 600 dólares es lo más común que se puede llegar a conseguir o sea en plaza y demás digo en ese sentido por suerte es un mercado que ha tenido la posibilidad de bajar sus costos muchísimo o sea las impresoras hace no sé 10 años valían una fortuna y hoy en día estamos hablando de precios que son un poco más caras que un microondas o sea no estamos hablando de algo inaccesible así que nada son este tipo de instrumentos y herramientas que ya podemos ponerle el tic de que sirve para combatir una pandemia perfecto buenísimo vamos a ir cerrando o sea que si alguien que tenga alguna pregunta puede escribirla todavía en la transmisión de Facebook pero ¿qué consejo le darías a aquella persona que está pensando en ejecutar un proyecto en este momento o que está ya implementando un proyecto que tiene que adaptarlo a las circunstancias actuales ¿cuáles son los tips? y yo creo que ahí lo importante creo que lo fundamental de esto siempre son los equipos creo que nosotros particularmente teníamos la ventaja de que ya trabajábamos juntos o sea el equipo de los LAVA de los laboratorios abiertos de innovación ya trabajábamos juntos desde mucho tiempo en este tipo de dinámicas y además trabajamos descentralizados o sea trabajamos dos personas en Montevideo uno en Freiventos uno en Rivera uno en Durazno entonces ya estábamos acostumbrados a vivirlo a través de una pantalla pero creo que lo principal ahí es como formar un buen equipo confiar en las personas o sea con las que estás trabajando y tenerla como la capacidad de decir está en esto estamos como para sumar ¿no? entonces ver de qué de qué forma podemos como apoyarnos unos a otros en las cosas que uno es mejor y el otro puede como llegar a necesitar creo que ahí es clave o sea identificar dónde puedo colaborar con mi equipo y cómo estoy sumando es principal para cualquier tarea bueno desde la transmisión llegan un montón de felicitaciones sin duda porque el trabajo que están haciendo es excelente y una pregunta más que nos llega es qué tipo de software se utiliza para la producción ahí en realidad nosotros tenemos un equipo que se dedica específicamente a la parte de diseño y prototipado esos tienen subgrupos que trabajan con el diseño de las piezas y bueno después cada cada productor digamos cada uno que tiene la producción usa su software que es como compatible con su impresora el software más común que hay para hacer slicing que es como bueno le llega el modelo del grupo porque todos imprimimos lo mismo entonces eso simplifica pila de cosas te llega el modelo por correo por whatsapp o por donde sea que llegue lo pones en tu slicer que en general usan todos el cura que es un slicer gratuito que nada es de código abierto demás lo procesan para su máquina y se imprime digo en ese sentido como que cada uno después termina trabajando con el software que mejor se ajusta a su impresora y los modelos vienen como de este grupo de bueno de diseño y prototipado que han hecho su magia y nos han permitido optimizar los modelos de una forma excelente Ale para cerrar ya la página web está en construcción repetimos si querés cuáles son los medios de contacto y cómo la gente puede colaborar bien ahí en realidad digo el medio de contacto en este momento así el oficial oficial es coinnova arroba utec.eu.uy que es el correo electrónico ahí nos escriben nosotros tratamos de mantenerlo bastante al día o sea a veces nos demoramos un poco porque por suerte hemos tenido un flujo bastante grande de contactos por ahí eso es positivo y bueno estamos recibiendo tanto donaciones de material para imprimir como de acetato que es como el material que se usa para construir la careta la parte transparente y bueno y después de ahí seguramente vamos a ir lanzando otras propuestas en el sitio que es coinnovacion.org que básicamente ahí se van a ir como planteando otros proyectos no sé ya sea lo de las pantallas para tratar como para trabajar en la intubación de un paciente y demás que se hace con un acrílico seguramente se van a recibir donaciones de esas cosas también pero ya se va a hacer por la web así que bueno tenemos el compromiso de para mañana al final del día tenerlo impreso digamos ya publicado y funcionando impecable Ale te quiero agradecer en nombre de la embajada de Estados Unidos y de toda la gente que está viendo esta transmisión que por cierto es mucha y mucha gente está felicitando transmitirle nuestras felicitaciones también a todo el equipo de voluntarios que está haciendo este trabajo genial en este momento en que necesitamos este tipo de gente que sume que apueste a más que se la juegue por empezar un proyecto en medio de una pandemia así que agradecerte por todo el trabajo y por tu tiempo en este momento y bueno felicitaciones nuevamente bueno muchas gracias a ustedes por darnos el espacio y por generar esta vía de comunicación que para nosotros es importante ya hemos trabajado muchas veces en conjunto y creo que las cosas siempre han salido muy bien y eso motiva mucho a continuar con estos lazos totalmente gracias a ustedes a la UTEC por siempre esta buena relación que hemos tenido y bueno ojalá podamos sigamos trabajando juntos en el futuro muchas gracias gracias a todos gracias a todos los que nos están siguiendo en la transmisión y bueno los esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde con Nicolás Albertoni analista internacional que desde la ciudad de Los Ángeles va a estar contando su visión de la pandemia en los Estados Unidos y también un poco cómo va a estar cómo va a ser el día después en las relaciones internacionales la economía del mundo en este escenario de incertidumbre próximo jueves a las 17 horas hasta pronto y Gracias por ver el video.